Fogón de la Patria Grande Fogón de la Patria Grande, un gran puente musical que de la patria oriental a toda América expande tratando de que comande la cultural expresión llegando a cada rincón de toda América entera para que por nada muera nuestra gaucha tradición A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Patria Grande Conduce el payador Diego Sosa junto a Silvia Álvarez y Luis Bulfo Para comunicarse con nuestro programa hágalo enviando mensaje de texto al 095-220-211 o al 096-111-668 Para comunicarse con los estudios de Radio América llame al 2-400-2121 correo electrónico Fogón de la Patria Grande arroba gmail.com y para escucharnos online en todo el mundo www.cx46.com.uy Seguid con nosotros Haciendo Patria Es una presentación de Condimentos El Fogón Aberturas El Sótano Addison Amplificación de Fiestas Granja Agrópolis Italia Containers Panadería La Francesa Veterinaria La Mascota Y Diecar Construcciones Buenas, 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 buenas tardes queridos amigos y amigas del Fogón de la Patria Grande que gustazo enorme de estar nuevamente en el estudio de Radio América transmitiendo desde Montevideo, Uruguay para todo el país como siempre a través de 1450 AM para todo el Uruguay y a través de la página web de nuestra emisora www.cx46.com.uy El Fogón de la Patria Grande como siempre encendiéndose a partir de este momento dándole la bienvenida a nuestro querido operador nuestro amigo Sebastián que está del otro lado de los controles y hoy la mesa de los caballeros de Nottingham está completita completita que lindo que hoy podemos estar transmitiéndole el calorcito este calor humano que le transmite a la audiencia que está del otro lado del receptor y también a través de las redes sociales aprovechamos a saludar a la gente linda que nos está viendo y escuchando a través de Facebook el perfil Diego Sosa y también Silvia Álvarez hoy en Montevideo les contamos a la gente que está bastante lejos de la capital uruguaya se levantó una mañanita bastante fresca nublado el clima por acá está medio fresco en comparación a la noche de Tranquera Rivera ayer estaba preciosa la noche todo estrellado la luna una luna preciosa y ya le vamos a contar sobre un encuentro que tuvimos miren demoramos más viajando que lo que estuvimos en Tranquera estuvimos entre 12 y 14 horas viajando para estar un ratito con la gente linda de Tranquera pero contentísimo porque estuvimos en el 12º encuentro nacional de payadores organizado por Julio Núñez en el Artiga Football Club de Tranquera Rivera con el salón colmado de público los payadores todo muy bueno pero ya vamos a desplazarnos sobre esa temática bienvenidos a la audiencia ya vamos a decirles las vías de comunicación y desde luego vamos a comenzar a pedirles el saludo a nuestros compañeros aquí en la radio que hoy estamos todos por suerte ya nos reintegramos todos de las licencias y acá anda una paseandela nosotros andábamos de paseo ah no pero mi paseo era cortito yo acá montevideo ustedes no no si si ah por Silvia lo decía Silvia si que paseo precioso le dio lindo a la pata voy a comenzar con la pichona a ver acérquese hijita para saludar a la audiencia bueno muy contenta de estar otra vuelta en este fogón para saludarlo a todos y bueno ya en un rato vamos a estar hablando de la peña que tuvimos ayer estuvo muy hermosa y el recuerdo que me dejó fue cuando estábamos yendo en el ómnibus y en medio de toda la oscuridad en el campo la luna la luna bien chiquitita que besesa verdad una luna naranja era como para pintada el óleo porque imaginate que en la oscuridad de la ruta se destacaba esa luna media luna media como que pareció un corazón es que acá no nos detenemos a ver será que ando enamorado que veo el corazón hasta la luna está muy bien está muy precioso bueno Silvia Álvarez la paseandera del fogón estuvo también por 33 viajando en el noreste de nuestro país ahora nos va a contar un poquito en que actividades anduvo como anda Silvia Álvarez bien bárbaro bárbaro contento de estar con todos con todos por fin estamos todos menos mal es como esa mesa de almuerzo que estamos todos en familia bueno estamos todos juntos hoy menos mal porque mirá que sufrimos Silvia nos habían abandonado salió precioso el otro día la verdad son amigos son amigos no de verdad los quiero felicitar porque escuché el programa varias veces las llevaron espectacular aparte de las notas toda la entrevista digo todo felicitaciones porque las llevaron recontra bien ustedes dos espectacular muy bien muchas gracias podés ir tranquilo Diego seguir con tus viajes no ojo el 10 no voy a estar yo creo que nos dice eso porque él se quiere están bárbaros muchachos yo me voy 9 y 10 9 y 10 de noviembre me voy para Rivera nuevamente vamos a andar floreando una fiesta dos días que va a querer quedarse con nosotros bueno traen algunos garotos allá se caló eso mismo Luis nos merecemos que sean unos garotitos unos garotitos unos ticholitos unas rapaduras envueltas en folia de choclo bueno sí algo de allá típico bueno Ivonne Esquivel cómo estás yo saludé como tres veces hola a todos encantada de volver a estar acá los extrañé bueno estaba de cumple por eso no vine había avisado vamos a hacer que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Ivonne que lo cumpla feliz muy bien bueno te cantamos con la audiencia muchas gracias compañeros queridos yo los extrañé pero bueno quería estar en familia y por ese motivo había avisado que no venía y bueno los compañeros grandes viajeros me parece muy bien porque además cumplen con el programa y traen hermosas notas eso está muy bueno exacto sí 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 bueno continuamos con el compañero el caballero el nazareno nuestro recitador estrella del fogón Luis Bulfo bienvenido bueno bueno espectacular espectacular bueno yo qué querés que te diga estoy cada vez mejor ah qué bueno qué querés que te diga en todos los aspectos estoy feliz estoy contento yo qué sé uno se anima y cuando uno se encuentra con los compañeros es doble la cosa y cuando uno encuentra la gente que nos escucha que nos saluda todo eso todo eso es reconfortable sinceramente estoy feliz y contento bueno vamos a hacer un lindo programa quiero saludar a todos los amigos del Uruguay y del mundo sinceramente porque mirá que se trata del mundo así que estoy feliz y contento como siempre digo yo siempre espectacular a la audiencia de Argentina a las mamis de Argentina muy feliz día a todas las madres un beso enorme a las madres argentinas a todos hoy es el día de la madre y a mi madre y a las madres de todos nuestros queridos amigos que nos escuchan y a nosotros que tenemos a quienes la tenemos viva y a quienes la llevamos en el corazón también vaya la recordación al ser más hermoso que existe en la tierra nuestras madres así que feliz día hoy vamos a hacer un homenaje doble porque vamos a cantar una canción con Jessy Ivón también va a hacer una en la acordeón Luisito después capaz que hace algo alusivo y bueno y Silvia como siempre saludaremos a las mamás y a las nueras que están por Argentina y a la familia que tengo allá y que hay mucha audiencia de allá de Argentina bueno vamos a comenzar con la música pero le decimos las vías de comunicación ¿les parece? sí para comunicarse al whatsapp que ya están enviando whatsapp la querida Teresa Barbat me mandó un audio ahí vamos a ver vamos a ver si lo escuchamos 095 220 211 095 220 211 la gente de Argentina Chile Brasil y de todas partes del mundo agregan el prefijo más 598 95 220 211 también el mensajero de Silvia Álvarez que en este momento no lo podemos tener porque estamos transmitiendo únicamente que mandaran al 096 111 668 ese sí lo tenemos acá 096 111 668 también vamos a pedirle el teléfono de Ivonne Esquivel que además de formar parte del equipo del Fogón ella es profesora de música directora de la escuela Rubato también es representante legal así que en todas las ramas que le estamos mencionando pueden comunicarse con ella para de repente aprender piano acordeón canto técnicas vocales todas esas cosas y bueno obviamente en las cuestiones legales obviamente que es este es abogada y bueno desde luego estará a las órdenes por si necesitan de su servicio ¿cuál es el número tuyo Ivonne? bueno mi número es el 099 45 77 00 muy bien y si queremos contratar a Luis Bulfo ¿cómo hacemos Luisito? y yo para comprar tus discos es muy difícil encontrarme a mí yo soy muy muy ocupado sos peor que que Mujica vos si no no y más en esta época viste estoy muy complicado con el tema de la política muchas giras muy complicado así que más vale ni llamen porque no estoy nunca bueno pero ¿cuál es el teléfono pijo? bueno yo les voy a dar un teléfono es mentira lo que dije estoy en casa permanentemente bueno el 23 23 81 34 es fácil es fácil bueno de nuevo por favor Luis a ver 23 23 81 34 así siempre siempre lo van a atender porque si no estoy yo tan ahorita que ella es mi mi telefonista aparte de ser mi señora mi asistente bueno vamos a comenzar con la parte musical ah y el teléfono fijo hija 2 421 21 muy bien el teléfono fijo recuerden que tienen que llamar en las pausas musicales cuando ponemos temas al aire también en las pausas comerciales que nosotros atendemos con muchísimo gusto a los llamados al teléfono fijo pero si les queda más cómodo nos mandan mensajes de texto al 095 2 2 2 21 también los whatsapp con audio y mensajes 095 2 22 21 por ahí veo cantidad de gente linda que nos está viendo por ahí ahora voy a estar mencionando voy a entrar al video porque hay cantidad de gente que vamos a ay la cara mía me estoy viendo en el video ay por favor este denme un segundito ahí está bueno el cholo rivero nos dice desde tranquila que ayer nos estuvo acompañando este te estoy mirando dieguito gracias cholo un saludo para ti para tu familia daniel alcide franco dice hola amigos pasate una buena milonga para escuchar un abrazo grande desde mar del plata que nos escucha todos los días también en las transmisiones diarias de 20 a 22 horas nuestros hermanos siempre están nuestros hermanos argentinos siempre están Giovanna Núñez dice buenas tardes a todos saludos a las madres argentinas por acá nublado y frío saludos a ustedes desde Tacuarembó Giovanna Núñez Francisca Fader dice buenas tardes para todos saludos para mi pueblo querido Villa Santo Domingo Soriano el abrazo para el colega payador Leonardo Silva que anda por ahí prendido bueno hay un lote de amigos César Núñez andan prendidos también vamos a comenzar con la música ¿les parece? me parece espectacular estamos esperando un invitado ojalá que llegue en el día de hoy y si no de todas formas iremos promocionando una actividad muy linda que va a haber en la escuela rubato vamos a comenzar con él con Juan José de Melo la polca cabellera es una una polquita muy linda movida para dedicarle a todos los hermanos del norte de Rivera Artiga Salto 33 Paisandú Tacuarembó toda la gente del norte linda que nos escucha bueno vamos a dedicarle principalmente a la gente de Pueblo Cabellos que vendría a ser el pueblo antiguo de Juan José de Melo la polca cabellera en la voz de Juan José de Melo no sé si tenés algún mensaje antes bueno entonces nos vamos a la música ustedes vayan poniendo sus mensajitos de donde nos escuchan y demás pero saben que este tema va a ser presentado por Condimentos El Fogón que desde luego es una compañía de sabores con historia arte y tradición presentes en cadenas de carnecerías pollerías pescaderías y en innumerables emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades pero que lujo mirá está llegando va cayendo gente al baile decíamos de Condimentos El Fogón que tiene más de 80 variedades de especies y condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar comercios e industrias gastronómicas productos naturales totalmente naturales seleccionados una materia prima especialmente seleccionada para la elaboración de estos productos y para sus comidas obviamente productos sin sal sin agregados químicos sin aditivos y sin conservantes podés visitar la página web www.condimentoselfogón.com.uy y conoce más sobre los productos de Condimentos El Fogón tú tenés una carnecería pollería pescadería o un restaurante emprendimiento gastronómico en general y querés contar con los condimentos para elaborar tus comidas tus bueno tus cosas gastronómicas o sencillamente querés vender los productos del Fogón comunicate a los teléfonos 26 95 8001 26 95 8001 y el celular 096 565 875 Condimentos El Fogón desde luego desde 1978 abrazando a las familias uruguayas con calor aromas y sabores nos vamos con Polca Cabellera y en instantes seguimos Haciendo Patria Al norte más norte en los confines del país con Uruguay con Parque Cielo con Argentina y el Brasil mi patria chica dice Artigas y dice Brun mi corazón ayer grito aguante cabellos hoy grita Brun fuerza y tesón me está legalitado me llena de que volar su inspiración porque la Polca Cabellera nacía en la otra barra de tío me está legalitado me llena de que volar su inspiración porque la Polca Cabellera nacía en la otra barra de tío al norte más norte en los confines del país donde Uruguay con Parque Cielo con la Argentina y el Brasil mi patria chica dice Artigas y dice Brun mi corazón ayer grito aguante cabellos hoy dice Brun fuerza y tesón me está legalitado te llena de que volar su inspiración porque la Polca Cabellera nacía en la otra barra de tío me está legalitado te llena de que volar su inspiración porque la Polca Cabellera sin el alegria la ciudad cadachain trabaje sirve !! lo que nos ha hart es que sea ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! Como veníamos promocionando las redes sociales Con un tema que se llama Las manos de mi madre Y la vamos a cantar con mi pichona Vamos a hacer la dúo Para saludar a todas las madres en el día De las madres argentinas Saludando también a las madres uruguayas Obviamente a mi madre, Laura Un besote enorme que la quiero muchísimo Y a la mamá de Jessy, mandale un besito Y también dedicada a mi madre ¡Muy bien! Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida Hornos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fieta Cuando ella vuela Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña Harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan A un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas Nobles, sinceras Limpias de todo Como serán las manos Del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fieta Cuando ella vuela Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña Harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Las manos de mi madre Nobles, 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 nobles Se vuelve mágico emocionamos un poquitito, ¿eh? Con la canción. Así que, bueno, vaya este humilde homenaje a las madres argentinas, ¿no? Espero que haya sido el agrado de todo, ¿no? Sí, seguro. Guido Aguirre dice un saludo para la familia. No sé de dónde nos está escuchando, Guido, pero bueno, gracias por estar acompañándonos. Este, por ahí tenemos, a ver, ahora vamos a ver, da un segundito. Estamos, como siempre, recepcionando los mensajes al 095-220-211. Agregándole el prefijo más 598 pueden, este... Sí, vamos a poner en... Ahí está. Uy, esta computadora es media bellaca. Bueno, decirles que, desde luego, como siempre, estos temas han sido presentados por Aberturas El Sótano, que como siempre tiene ofertas especiales, precios totalmente populares para nuestros oyentes que están pensando en reconstruir, remodelar, o restaurar sus casas, sus comercios, y ainda más, ¿eh? Como siempre, las Aberturas del Sótano, recomendadas por El Fogón. Bueno, están en la zona de Pando, en Avenida Roosevelt 962, y el teléfono es el 2292-9695. En la zona de la Costa de Oro, están en Avenida Yanatacio, kilómetro 23-300, el teléfono es el 094-335-596. También, aberturas la esquina, está en Calle Aero Sur, y Federación número 4, próximo al Shopping de la Costa, teléfono 26-9695-86, o el 095-010-062. También, nuevamente, tienen una casa, una sucursal, acá en Montevideo, en Camino Carrasco y Avenida Brasil, el teléfono es el 094-868-066. Espectacular, la nueva casa del Sótano, ¿eh? En Camino Carrasco y Bolivia, si todavía no la visitaron, visítenlo, porque no saben la cantidad de cosas lindas que tienen, y a qué precios especialísimos, ¿eh? Camino Carrasco y Avenida Bolivia, la nueva casa de Aberturas del Sótano. Es la quinta Sosa. La cuarta, la cuarta. Ah, la cuarta, bueno, muy pronto va a ser la quinta. Si Dios quiere, si Dios quiere. Como viene la mano. Bueno, vamos a comentarles rápidamente, rápidamente, que estuvimos en Minas, perdón, en Minas de Corral iba a decir, de los pueblos del compañero Emiliano. Estuvimos en Tranqueras, Rivera, a quien aprovechamos a saludar, en un viaje relámpago de 12, 13 horas y de vuelta, pero contentísimo porque en ese rato que estuvimos visitando a la linda tierra de Tranqueras, donde ya hemos actuado varias veces, por suerte, se ha organizado el 12º Encuentro Nacional de Payadores, con la organización de Julio Núñez y colaboradores, gracias a quienes hicieron posible ese encuentro, a los payadores que estuvieron presentes, cito el caso de Luis Cabrera, Wilmonte Borlín, que es el propio Julio Núñez, los jóvenes representantes del arte, Agustín Samit, que es salteño y radicado en Tacuarembó, el joven Marcio Pintos, quien les habla, Diego Sosa, por ahí andaba el compañero Castillo, y estuvo el amigo, ay, 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 a ver, permíteme que voy a mirar, que estuvo con el grupo, ay, se me fue, chingó un poquito, Gustavo Rebollo y su banda, estuvo con las acordeonas, guitarra, ¡ah, qué bueno! No sabés lo que fue eso, y la cruzada de Payada, que fue impresionante, impresionante, el pichón, el nietito de Julio Núñez, que vamos a ver si lo podemos arrear a las filas payadoras, con once añitos, que me manda el nombre, a ver César si está escuchando, que me manda el nombre del pichón, que anduvo espectacular, la gente va a tener la posibilidad de ver los videos de las payadas y las actuaciones en nuestro canal de YouTube, Fogón de la Patria Grande, se suscriben y automáticamente van a tener la notificación de los videos que vamos a subir a partir de hoy, también se tiene que suscribir a nuestro canal en Facebook, el Fogón de la Patria Grande, y bueno, recordarles que vamos a estar 9 y 10 de noviembre, nuevamente, en la fiesta criosa que organiza el Club de Leones de Tranquera, así que compañeros, ustedes serán los encargados de llevar adelante el timón del fogón. Ya me tengo que preparar. Iván y Luis, yo los dejo, Iván y Luis. Qué cosa, bueno. ¿También vas a viajar si ya? No sé, no sé, desde aquí lo vienes. No se sabe, no se sabe. Bueno, gracias a todos y seguiremos haciendo patria por allá, por el norte. Ya nos estamos preparando para el décimo tercer encuentro, así que vayan preparándose. Y capaz que hacemos algo antes y ya si lo tenemos a Emiliano, los convocamos allá en los Pagos de Riviera. Otros pagos tenés que estar, Emiliano. Y no sé, eso vamos a ver. Obviamente el encuentro va a ser para el mes del Pagador, el año que viene. Pero capaz que hacemos algo antes. ¿Te animás a saludar a la audiencia? Acercate al micro por ahí. O tenemos acá, tenemos acá, mirá. Así es. Emiliano Suárez, bienvenido. Pagador. Muchas gracias, Diego, por de nuevo invitarme. Estamos cerquitos, así que venimos todas las veces. Eso, que sea necesario. Si no viene es porque no quiere, ¿eh? Usted tiene que ser hasta las puertas abiertas. El domingo casi siempre estamos libres, así que, bueno, nos llegamos siempre. Es espectacular. Lo esperábamos, Joaquincito Rodríguez también, que fue el ganador del certamen de Silda Polier. Pero bueno, ya lo vamos a tener nuevamente por acá, ¿eh? Vamos a recordarles que, bueno, el 16 de noviembre vamos a estar, si Dios quiere, partiendo a la República Argentina, a Fortinolmos. Por ahí también no vamos a estar. Así que son dos fines de semana que no voy a estar. Otro fin de semana que no está. Mucha gente, dos fines de semana que voy a estar ausente. Capture, hagan captura de pantalla ese payador que está hoy acá. Después no se sabe cuando vuelve. Bueno, ya quiero decirle, agregarle esto rapidito, Sosa, te felicito. Gracias. Porque yo esto lo veía venir ya. Ya se lo dije a él personalmente. Sosa, la cosa viene. Y va a venir mejor todavía. Y eso, la verdad, que es un incentivo para los payadores y para todos nuestros artistas uruguayos. Te felicito, Sosa. Gracias. Vamos adelante. Usted dele que yo, mientras pueda, acá con mis compañeras, el fogón va a salir. Va a salir, de todas maneras va a salir. No como lo haces tú, pero vamos a hacer todo lo posible para que salga de la mejor manera. Muchas gracias. Por algo lo convocan al payador. Adelante, adelante. Ahí está, vamos arriba. En este caso vamos a ir con José Hernández, que es un jovencito de 18 años, de los pagos de Maldonado. Por primera vez va a cruzar el charco y vamos... Qué bien. Vamos a llevarlo a este jovencito para que se abra camino en la República Argentina. José Hernández capaz que nos esté escuchando. Si no, vaya el abrazo, de todas formas, para él y para todos los fernandinos que nos escuchan. 16 de noviembre, Fortinolmo, los espera a todos los argentinos en Santa Fe, la fiesta que organiza Orestes Vargas, el cuarto encuentro internacional de payadores. Me toca nuevamente enfrentar el desafío con el Pantaleón Villagra, que es un huesito bastante difícil de roer. Y cómo te quiere siempre, agarra allá y bueno. De izquierda a derecha me da la tiga. Lo quiere mucho, pero en la payada, ahí se termina. Ahí no hay sentido ninguno, ¿no? Bueno, y atención a la gente de Pando Canelones. Se nos viene el tercer encuentro regional de payadores. Que ahí Silvia, si quiere, le paso la aposta. Nuestra locutora comercial de entre huesas y amigos, que también tiene los miércoles de 10 a 12 en FM Sueños 88.7. Aprovechamos a saludar a Luis Biasi, que siempre nos escucha. Ah, mi tocayo. Es mi amigo. Sí, bueno, para detallarles que van a estar los siguientes payadores en la plaza principal, allí en la parroquia, frente a la plaza, la parroquia allí en el salón. Va a estar Diego Sosa, Raúl de los Santos, Héctor González, Aníbal Ramírez, Luis Alonso, Emiliano Calero, Omar Almirón, Héctor Ramírez, Carlos Torres, Gustavo Núñez, Ademar Rocha, Facundo de los Santos y Alejandro Castillo. Muy bien. Y también van a estar otros artistas, como en el caso de Salomé Rodríguez, Gabriel Martínez, el recitador Álvaro Laporte. Menos mal. Viste, va a estar un recitador. Bueno, empezaron a aparecer los recitadores en el país, ¿eh? Así que felicito a Laporte. Así que adelante. A ver, hay que abrir los caminos también para nosotros, que somos los recitadores de este país. Y en un ratito después vos vas a comentar de la actuación que vas a tener en el programa de televisión de Oscar. Pero ya lo vamos a contar. Ya lo vamos a ver. Ahí está. Bueno, y después también va a estar el papá y el hijo, Hugo Valdés y Fernando Valdés. Van a estar allí. Les decimos que va a haber un bono colaboración de 300 pesos. Los menores de 10 años entran gratis. Cristina Alonso va a estar en la conducción y Carlos Alberto Montero, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿De Montero? Carlito Montero. ¡Qué bien! Bueno, feliz cumpleaños entonces. De Cacho Montero. Cacho, Cacho, Cacho. Cacho Montero. Carlos Alberto Montero la cumplió año hace rato. Cachito Montero es la cordonista, el galponero. Un abrazo grande para él. ¡Feliz cumpleaños! Y le pasamos también el teléfono porque está organizado por Julio Guillermo Martínez. El teléfono de Julio Guillermo es el 096-86-6611. 096-86-6611. Y bueno, de programa Mientras Tenga la Vida. Perfecto, perfecto. Saludamos a Cati Antunes, desde Minas de Corrales nos está escuchando la mamá de Emiliano Suárez. Enviále un saludito ahí. Bueno, muchas gracias por escuchar. Un saludo para toda la familia por ahí. Muy bien, y hoy es el Día de las Madres Argentinas, pero se suma también a las Madres Uruguayas. Bueno, nos vamos a ir a un tema en la voz de Luis Bulfo y después ya tenemos la acordeón en vivo. ¿Cómo no? ¿Les parece? Así pegamos una repasadita. Sí, porque nosotros somos muy agudaces. Los del Fagón somos así. Los ensayos son muy rápidos, son relámpagos. Son muy relámpagos. Bueno, Panadería de la Francesa, como siempre, tiene la atención más esmerada que, desde luego, está a la orden para los amigos de la zona de Colón y zona adyacente. Panadería de la Francesa le ofrece a todos los clientes gran variedad de roscas, bizcochos, lácteos, bebidas, productos de roticería y mucho más. Tiene para ofrecerle servicios de lunch para fiestas y gran variedad de pizzas y fainá de viernes a domingo. Panadería de la Francesa los atiende los días de martes a jueves y de 8 y 30 a 22 horas, viernes, sábado y domingo de 8 y 30 a 2 de la mañana. Les comentamos algunos de los menús clásicos de Panadería de la Francesa en cuestiones de roticería. Los baurú completos a 160 pesos, hamburguesas de una carne a 90 pesos y de dos carnes a 150 pesos. Pizzas, fainá y mucho más, ¿eh? Puedes hacer tu pedido, si querés, al 2321 1515, 2321 1515 o visita su local en Pasaje J, 1724 esquina a París o Sarabia. Presenta el tema de nuestro compañero Luis Bulfo. Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer un tema mío. Inécto. Pero, sí, pero, no. Lo voy a hacer a través del disco. Ah, bueno, bueno. En primera instancia, Sosa. Después vamos a ver cómo desarrollamos, porque no me acordaba que hoy también era el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre. Entonces, bueno, vamos a, capaz que hacemos algo para la Madre también. Pero vamos a hacer Ancestro. Bueno. Esta obra que, bueno, me gusta mucho. Bueno, es mía. No sé si le gustan los demás, pero yo la voy a hacer. A mí me gusta. ¿Te gusta? Bueno, muy bien. Vamos a ver si lo ponemos al aire. La escuchamos, entonces. Adelante, Luis. Siempre gusté, de Gurí, platicar con el silencio. Deseaba encontrar la voz del misterio de los ecos. Cavilador y algo triste, sentía crecer en secreto la vocación de alcanzar las raíces de mi tiempo. Buscaba mi amanecer, la primavera encantada, mucho más allá del hondo tiempo en que floreció mi raza. De bozo negro y crecido, no dije ni adiós al rancho. En la maleta las pilchas, los bichos, caldera y jarro. Y unas monedas que el viejo de Artero puso en mis manos, con frases de antiguo cuño para el camino, muchacho. Partí sin penar querer, con sed de caminos largos. Despertador de luceros y horizontes embrujados. Me sentí potro y altivo, oteaba los hondos valles de pastos verdes y blandos, y otras lomas, y otros valles. Coroné los cerros altos y siempre, siempre adelante, horizontes embrujados. Hasta que un día, sentí algo así como cansancio. El sueño se me hizo arisco, perdió sabor el amargo. Las auroras me encontraban cara al cielo y cavilando. Un atardecer de octubre, acampé a orilla de un lago. Agua fresca, monte criollo, un lugar como de encargo. Junté leña, armé fogón, y entré a besar el amargo. Y otra vez, voces, murmullos, ecos hondos y lejanos. Hasta que un bicho de luz, que salió desde los cardos, me trajo viejo recuerdo de mis años de muchacho. Y otra vez, voces, murmullos, ecos hondos y lejanos. Era la voz de la esencia, voz de ancestros milenarios. Hasta vimos redivivos, hasta vimos encontrados en las raíces resecas de bestias, flores y barro. Voces de abuelos antiguos, voces de abuelos descalzos. Voces de abuelos de bronce, anteriores a pizarro. Voces de abuelos que siento crecer en mi sangre. Voces que gritan mis ojos, bronce que crece en mi carne. Voces de abuelos Voces de abuelos Voces de abuelos Saludamos a María de Jardines Que nos estaba saludando ¿Verdad hijita? Sí, nos mandamos saludos a todos Estaba ahí escuchando Al fogón haciendo taxi Otro de los mensajes que llegan al Whatsapp Hola Diego, estamos prendidos al fogón Volviendo de Tala Por eso Joaquín no fue por ahí Pero ya estará por la radio en cualquier momento Un saludo para todos, gracias Gerson A su señora Janet Si no me equivoco Me acuerdo porque me hace acordar las películas francesas Yo porque es Gerson Gerson, Janet ¿Tenemos un llamado o algo o no? Ah no, está Dale, dale Bueno yo tengo unos mensajitos de Roberto Navarro Desde Victoria, Entre Ríos, Argentina Manda saludos cordiales María Rosa Melo Hablando de Melo Hola, quiero saludar a todas las madres Que lo estén pasando lindo Los saludos desde El Bolsón, Río Negro Qué lindo Anastasio Flores dice Saludo para todas las madres Que Dios las bendiga hoy y siempre Bueno, por ahí algunos mensajes Gracias Dice bien Diego El saludo a los compañeros y a la audiencia Hoy estoy con el fogón Nos dice Julio Guillermo Martínez Gracias Julito querido Bienvenido Juan José Bienvenido Dice hola Diego Saludito para todos acá Como todos los domingos me pasás Algo tuyo Un besote para todos Nos dice Susana desde Sauce Canelones Gracias A ver después te vamos a dedicar algún verso en la payada Espero Ah, dice Dice Espero que ahora que andás enamorado Y si te acuerdes de tus fans Y hagas algún espectáculo Un abrazo para todos Nos dice María Angélica del Prado Ah, sí Tiene razón Tiene razón Tiene razón Vamos a armar A ver si nos dan los tiempos Vamos a ver Vamos a ver A ver como sale la cosa Vamos a ver que sale Dijo uno Y le sale un ratón de adentro de la cordillera No, algo en el medio del país Yo que sé Algo vamos a preparar Si os quiere Y la gente está pidiendo Sosa Estamos medio cortona Estamos medio rabones Sí, sí, sí Algo vamos a preparar Hay que preparar Muy bien Qué lujo lo que es tener oreja, ¿no? Así nomás Viste que rápido Es muy rápido Bueno, vamos a dedicarle a todas las mamis A las mamis Argentina, de acá, de donde quiera Todas las mamis del corazón Las biológicas, todas A mi madre, que es un vals crioso Música 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 Muy bien Qué lujo, Marcelo Qué lindo Che Pero, ¿quién le va a decir, eh? Qué homenaje hermoso, eh? Un valsicito Como es que A mi madre A mi madre Bueno, a todas las madres Vaya entonces Va el criollo Exactamente Un valsicito criollo Para la mía también Exactamente Especialmente a nuestras mamis, eh? Claro Todas las cosas A quienes Silvia, que es doble mami, también También, también, eh? Bueno, ya tenemos en el estudio presente A nuestro querido amigo Juan José de Melo Bienvenido, Juan José ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien El gusto renovado este De reencontrarnos por aquí, eh? Gustazo, Gustazo ¿Quieres tocar la guitarra? ¿Eh? Ah, no sabés Estuvo despuntando el vicio también Porque juegan toda la cancha, ¿no? Exactamente Exactamente Viste el color que trae, ¿no? Porque recién venido del viejo continente Ah, con razón Lloraba el nene Y tenía hormiga en el chupete Qué color Él con esos dichos tan especiales Él siempre tomó Bueno, bienvenido Entonces ¿Cómo estuvo esa gira Por la vieja Europa? Bien, felizmente bien Este Además Algunas sorpresas Porque nos Llamaron de otros lados también Qué bueno Fue la posibilidad de estar en la Fidu Fest de Madrid Eso fue algo inesperado para mí Y me contrataron también del tercer festival argentino en vivo Qué bueno Y allí estuvo muy bueno Y me reencontré con Con algunos amigos Y con algunos argentinos Con los que había estado ya también Allá por Nueva York Y en el propio Buenos Aires Qué barro Qué lindo Me encontré con un bandoneonista uruguayo también Que vive allí por Pontevedra Allí tuvimos una noche muy linda Qué bueno eso, ¿eh? Qué lindo Bueno El camino para todos nosotros Exactamente Eso es importante Y por los años de los años Siempre Juan José de Mero Se ha caracterizado de ser Muy viajero Cierto Muy viajador No sé si está bien el adjetivo Bueno Que sabe mucho Sí Está yo ando acá en la región Pero el hombre Trilla lejos, ¿eh? Sí, pero también te digo una cosa Mirá que se lo merece Porque es un gran luchador Es un luchador Yo lo conozco hace muchísimos años Y ahora estamos con Siempre está igual Siempre para adelante Exacto Y siempre Yo digo No sé Le voy a pedir A ver qué cremita usa Porque pasan los años Y tiene arruga El tema pelo El pelo lo vende Pero la cara No tiene una arruga Yo no sé cómo hace Juan José Pasen los datos de las cremas Y son cremas caras Que la trae de Europa Yo no quería confesar Él viaja a Europa Para comprarse las cremas Para el cut Y aprovecho y canto Exactamente Ahí va No, no, no Bueno y ahora tenemos Una nueva actividad Que va a estar promocionando Para la audiencia Del programa Que nos llena de alegría Que sean una de las casas Que le abren las puertas A los músicos nacionales Como es la Academia Rubato Y bueno Ustedes dos Si pueden hacernos un poco De Comentario Ahí está El comentario De esa actividad Que cuente Juan José La semana de Juan José de Melo En Rubato Ah, qué lindo Una semana Qué lindo Vamos a empezar el domingo Con una película Y un foro Aparte de eso Con uno de los directores Con Luis Varela Director de la película Juan José de Melo Cantor de Aldea Y después vamos a hacer Unos temas allí Con Ceballos Y con Ivonne Ah, qué bueno Para ilustrar musicalmente También el encuentro Eso es el domingo Eso es el domingo 3 de noviembre 3 de noviembre Después en tres semanas Vamos a dar unas charlas Que tienen que ver Con el marco jurídico Con la historia del piano Con las posibilidades Que hay acá Para pedir apoyo Para realizar Lo nuestro Sobre todo Lo que tiene que ver Con las giras Precisamente Y con Y con las ediciones Las ediciones fonográficas Y después el sábado Lo vamos a cerrar Con la presentación De mi disco Más reciente Con José de Melo Cantautores Que es el disco Que está saliendo En España también Y Y sobre eso Tengo algunas novedades Porque Yo firmé un contrato Con Cranauta allí Y ayer por ejemplo Me sorprendí Que me estaban pidiendo Autorización Para hacer La biografía En árabe Porque Entró al mercado árabe Con Que bueno Con Alain Que bueno Y ya va El séptimo Tema Ellos Allí Los lanzan de a uno Mejor Los lanzan de a uno Hasta que se completa el disco Y después Sacan el disco Ya va el séptimo tema Del disco Hasta ahora del regreso Increíblemente Y allá también Allá también El más El tema Laureado Sigue siendo Sigue Lo que más solicitan Pero Pero está Tan desde el alma Y canto y suscribo también Que le va a estar Le va Bastante bien Yo estoy contento con eso Porque es Una nueva posibilidad A mercado Claro Sí Claro Además viste que Cuando iba a pensar uno Que Que estamos charlando acá Y alguien está comprando Algún tema en Rusia En Japón Claro ¿No? Y la tecnología A ver Vechemos la globalización La tecnología Sí La tecnología Es verdad Tiene Tiene algunas contras también ¿No? Sí Bueno Porque La Lentamente Pero Con paso firme Va desapareciendo El disco Objeto Digamos Material Y a mí me parece Muy importante Que siguieran Los discos Con las láminas Las fotos Todos los apuntes Y todo eso ¿No? Porque ahora Se está pasando Toda la cibernética Claro Y está perdiendo La presencia Digital Sí Y además Material Mira Yo En una entrevista Que me hacían allá En una radio en Madrid Yo les decía Que para mí Es como Esa diferencia Que hay Viste Entre el libro Original Y una fotocopia Que la fotocopia No tiene No tiene Ese sabor Ese sabor Ese olor Ese olor Del libro No tiene todos los datos Porque viste Al final En la fotocopia Terminan Sacando Los dos Tres puntos Que les interesa Tal capítulo Un resumen En cambio Un libro Es un libro Un libro Completo Claro Y para mí Lamentablemente Si termina desapareciendo El disco físico Este Me va a resultar Doloroso ¿No? Como contrapartida Si se está Imponiendo Que aparezcan otra vez En el mercado Los discos de vinilo Dice Pero es sentido ¿Es cierto eso? Sí Y ahora cuando salga Mi disco Completo ahí En las tiendas Sale También en mi libro Yo tengo uno De vinilo Porque también Hay que tener El pasacoso Bueno Es que ahora Es que ahora Es que ahora Están nuevamente En el mercado Eso es muy lindo Bueno pero De todo esto Vamos a estar charlando Esa semana Ahí Entre semana Y el domingo Como decíamos Está lo de la película Con el foro Y lo terminamos El sábado Con la presentación Formalmente Del Musical Del disco Vas a estar vos Con los músicos Voy a estar con Con algunos de los músicos ¿Cuándo? El sábado El sábado nueve El sábado nueve El domingo tres También voy a estar con Sí Pero Le vamos a poner Un aderezo Más fuerte Al nueve Porque claro Es todo música Exacto Vamos a decirle Que la dirección De la escuela Rubato Es Juan Paulier 1543 Esquina Bransen A una cuadra De 18 de julio Vamos a decirle Los horarios Si hay algún costo Este No sé Los detalles Que para que la audiencia Sepa Me están llamando De Argentina No sé quién es Pero no puedo atender ahora En la pausa Si me puede llamar En unos minutitos Les pedido el favor Ahora en cinco minutos Que me llamen a la pausa Bueno a ver Para el domingo Nosotros De manera que Fuera la mayor cantidad De gente posible A la exhibición De la película La política Me tiene trastornado De la película Fijamos un costo De 200 pesos Ahí está Y a la hora 19 Y a la hora 19 El domingo Es más temprano Para que se tenga Que levantar temprano Al otro día El sábado Si ya es a 300 Y comienza A las 21 A las 21 A las 21 Ya ya Y el taller Del miércoles 6 Es a las 19 horas También Con entrada gratuita Con entrada Claro La gente puede ingresar Y interesarse Los talleres si Porque además Como está dirigido A un público Más específico En el sentido De que son gente Que esté interesada En esos temas ¿No? Eso que tú dijiste Son bonos colaboración No se hacen reserva De modo que llaman Al 099457700 Y se reserva Y compran la entrada Ah, está Porque no reservamos Porque es limitado Exacto Ustedes conocen todos Vamos a repetirle Más despacito Y de nuevo El número Para contactarse Para acompañar A Juan José de Melo Aquí en la Escuela de Ruato Con esta semana De Juan José de Melo Sí Bueno, el número es 099 457700 ¿De nuevo? 099457700 Yo quiero agradecer A este prestigioso programa Que nos permite Difundir esta información Sabemos la llegada Impresionante que tiene También agradezco A Juan José Que tuvo la deferencia De venir hasta aquí A dar la primicia De cantidad De cosas Que no ha podido contar Porque ha venido Recién bajadito del avión Sí Es además Las dos Únicas presentaciones Que vamos a tener Aquí en Montevideo Porque después de eso El 16 Estoy con Valentina Lozano En Tranqueras Estuvimos allá Estuvimos allá Que venir allá Claro Por eso que te digo Y el 29 y 30 Vamos a estar en Santa Fe Y Paraná En Santa Fe Vamos a estar en el Teatro Municipal Primero de Mayo Un teatro muy lindo En Santa Fe En algún teatro En algún teatro ¿Algo? No, no, no Vamos a hacer Una grabación en vivo Qué bueno Con una asistencia De 100 personas nomás Con Valentina Con Valentina Lozano Dúo en Armonía Qué lindo Yo conozco Paraná Por ahí Estuve actuando En el Teatro 3 de Febrero Ajá Es una linda Hermosa ciudad Sí Muy linda ciudad El 3 de Febrero Muy linda sala Dúo en Armonía Hace poquito Presentó ahí Su disco Dos trazos Es precioso En Santa Fe Vamos a estar Con Dúo en Armonía Con Rubén del Solar Que es conocido Ha venido Unas cuantas veces Sí Ha venido Y Juan José Ceballos Impecable Sabés que comenzamos Con el tema La polca cabellera Ajá La íbamos a poner Cuando tú llegaras Aquí Pero no sabíamos A ver si ibas No, no iba a venir Si decías que venías Lo que pasa Que me confundí también Porque no sé Por qué pensé Que era hasta las 6 Claro ¿Viste? Era lo que yo decía La decía Bueno Van a saludar a las madres Van a hablar De la ida tranquera Todo eso Pensé Yo bueno Voy a llegar Como para acompañarlos Hasta el final Y bueno Cuando ya estaba en camino Me decía Ivonne Que queda hasta las 5 Vamos a irnos a una pausita Luego de la pausa Le recordamos Esta información Que nos traslada Ivonne y Juan José Para la semana De Juan José de Melo En la escuela Rubato Seguimos recepcionando mensajes Hay cantidad de amigos Que están por ahí presentes Dice En algún momento Quiero cantar un tango Acompañado por esa acordeonista Y tu guitarra Dice Diego Abrazo a todos Y a Juanjo Felicitaciones Muchas gracias Walter Rocha Walter ¿La acompañamos? ¿Cómo no? Mucho gusto Ha sacado su nuevo disco Espectacular Ya la gente La gente lo puede estar viendo En Youtube Y en las redes sociales Hay un tema muy lindo Que es un avance del disco Se llama Por el amor de esperanza Una linda milonga Ya va a venir en persona A presentar el disco Aquí En el estudio Radio América Así que el abrazo A Walter Rocha No sé si tenés mensajes Sí Se comunicaba la señora De la familia Burgues Y decía Que bueno Que estaba mirando Que estaba escuchando La transmisión Capaz que era ella Que me llamaba al celular Seguro Pero lo que pasa Que dice que mandó mensajes Y eso Y que no lo habían pasado Bueno Y se comunicaba directamente Un abrazo Para ellas Y para la familia Joan Milton Enes Dice Escucho a ustedes Desde San Gabriel Río Grande O Sul Muchas gracias Alcides Sangrada Saludos desde San Cristóbal Santa Fe Gracias Alcides Y Joan Milton Nos dice Manda un abrazo Para mi amigo Paulo Dobardo Pulo Acá la traducción De Emiliano Decía Paulo Del bar Del polo Del salto Ah ahí está Del El bar del salto Claro Un pulo Ah ahí está Tenés dos expertos Acá Nosotros estamos Pistados Traducidores Bueno vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a una pausa Porque obviamente Las firmas comerciales Este También Tienen una Una parte Fundamental En esta transmisión Recordarles que Como siempre Nos acompaña Italia Containers Con soluciones Habitacionales Para el hogar Y el comercio Containers Diseñados Especialmente Para locales comerciales Oficinas Vestidores Comedores De empresas De construcción Y mucho más La casa De tus sueños Confortable Y con excelente Calidad En materiales También Con Italia Containers Construcción Y diseños Modernos Acordes A tu necesidad No dudes En llamar A Italia Containers Al 094 640 748 O visitar O visitar Su local En ruta 6 Kilómetro 26 En empalme De sauce Canelone En Italia Containers Y hablando Hablando De productos De granja Como siempre Granja Agrópolis Acompañando Al fogón Venta Venta De frutas Y verduras Frescas De excelente Calidad Por mayor Y por menor De la quinta A su mesa También vivero Hortícola Plantines De hortalizas En general Tomates Cebollines Morrones Y un sinfín De variedades Están ubicados En ruta 6 kilómetros 26 En empalme Del sauce Canelones Por pedido Comunicarse Al teléfono 2296 9302 Y el celular 094 013 575 El horario Un horario Especial De 7 a 11 y 30 Y de 14 16 30 Granja Agrópolis Que lindo Los productos De granja Agrópolis Silvia Bien fresquito Me imagino Que vos que estás Cerquita Los probás ¿No? Espectacular Y si van a comprar Se van a quedar Encantados Con la granja Preciosa Se hacen un paseo Cuando van a comprar Yo te digo Si tuviera un pedacito De tierra Me voy corriendo Corriendo Pero como vivo Acá en la ciudad Un cantero En la puerta Tengo Ah tenés un arroz Tenés una flor Divino Jardín floral Tengo Pero planto Un cebollín Un morrón Un tomate A los dos minutos Ya no está Ah no está Es que no La tierra es buena Si es buena Pero me lo pelan Si Se hacen un ensalado A los vecinos Bueno y nos vamos A la pausa Con Addison Para amplificar tu fiesta Como siempre Cumpleaños Eventos en general Contrata a Addison De mi amigo Pablo De Inolfi Lo mejor en discoteca Audio, luces, pantallas gigantes Publicidad rodante Y mucho más Comunicate al 094-135-595 Ahora que se viene la fiesta Despedida de año Y todo Ya Ya pedile presupuesto 094-135-595 Nos vamos a la pausa Y luego de la pausa Seguimos leyendo mensajes Bueno Querele uno más Un chiquito De Lucía Berner Nos dice Feliz día a todas las madres De Cosas de Campo Bendiciones De Cosas de Campo Está bueno Luego de la pausa Seguimos Sí María de Jardines Dice Yo ya saludé Pero quiero que le mandes Un saludo muy especial Para Juan José Te vendo Ah, muchísimas gracias La seguidora Aferma de Juan José Abraham Giovanni Vázquez Dice Hola amigo Saludos desde Chile Coyaiqué La Patagonia Y darle fuerza A todos los chilenos Que está la grande Aquí Dice Abraham Giovanni Vázquez Gracias Y a los hermanos de Chile Un abrazo enorme Nos vamos a una pausita Luego de la pausa Se viene la pasada Con Emiliano Le recordamos la invitación Para la Escuela Robato Y vamos a ver si nos da el tiempo Para que Luis también Haga algún otro verso No, yo ya hice uno Ya hice uno Hoy Son los invitados Son la esencial En este programa Tiene que ser así Así que los invitados Son la esencial Nos vamos a la pausa Con Sebastián En los controles Y gracias a todos los que se están comunicando A seguir haciendo patria Luego de la pausa Vamos arriba Vamos arriba Estás buscando el mejor sonido Para tu cumpleaños Para tu casamiento O evento en general Contratanos Adesound Te traemos discoteca Amplificación Publicidad rodante Audio Iluminación Pantalla gigante Para que te diviertas Con todos tus amigos Diez años de experiencia Avalan nuestro trabajo Adesound Contratanos al 094-1355-95 Adesound Siempre junto a vos Granja Agrópolis Venta de frutas y verduras De excelente calidad Por mayor y menor De la granja A su mesa También vivero hortícola Estamos ubicados En ruta 6 Kilómetro 26 En Palme de Sauce Teléfonos 2296-9302 Y celular 094-01-3575 Horario De 7 a 11 y 30 Y de 14 a 16 y 30 Granja Agrópolis Quédate conmigo No quieran perderme de ti Ni un segundo Atención a los amigos De la zona de Colón Y barrios Adyacentes Panadería La Francesa Le ofrece a todos los clientes Gran variedad de roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene por ofrecerles Las mejores promociones En servicio de lunch Para fiestas Y gran variedad de pizzas Y fainas De viernes a domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321 1515 2321 1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Aberturas El Sótano Tiene todas las semanas Ofertas especiales Para nuestros oyentes El mejor precio Y la mayor calidad En sus cuatro casas Somos fabricantes De aberturas En aluminio PVC Chapa Y madera Con respaldo A nivel nacional Puertas a medida Ventanas batientes Y corredillas Consulte Precios Y pida su presupuesto En sus cuatro sucursales En Pando Aberturas El Sótano Los espera en Avenida Roosevelt 962 Y con el teléfono 2292 9695 En la Costa de Oro Abertura Sur En Avenida Giannatasio Kilómetro 23300 Con el celular 094 335 596 Aberturas La Esquina En calle Aero Sur Y calle Federal Número 4 Próximo al Shopping Costa Urbana Con el teléfono 2696 95 86 Y celular 095 010 162 En la zona de las Toscas Nuevo local Abertura Celeste Ruta Interbarniaria Kilómetro 47 Teléfono 43 76 99 13 Aberturas El Sótano 16 de noviembre Cuarto Encuentro Nacional E Internacional de Payadores de Payadores en Fortinolmo Santa Fe Nuestro pueblo se prepara para recibir los troveros orientales y argentinos y argentinos Todo esto dará comienzo a las 22 horas Los Payadores que escalarán el mangrullo son Juan Romani de Luján Buenos Aires Diego Cejas de Victoria Entre Ríos Francisco Ojeda Fortinolmo Santa Fe Guillermo Torres de Gancedo Chaco Miguel Ponce de Atameski Santiago del Estero Orestes Vargas de Fortinolmo Santa Fe Vicente Yulán de Miraflores Chaco Rodrigo Álvarez de Santa Rosa La Pampa y desde La Patria Amiga el joven soñador José Hernández desde Uruguay El Contrapunto Internacional lo tendrá nuevamente a Pantaleón Villagra de Argentina enfrentando a Diego Sosa de Uruguay para animar el festival estará la Santa Fecina Isabel Aranda y desde Posadas Misiones Jorge Garay en La Pulpería el surtido de bebidas frescas cervezas vinos gaseosas y más en el fogón como no podría ser de otra manera el popular asado con cuero para la bailanta Chama Mesera Kevin y su bamba el show de Pantaleón Villagra y el plato fuerte de la noche desde Corrientes Capital Espuelas de Plata para los niños peloteros gratis toda la noche los pilcheros sin costo valor de la entrada doscientos pesos para su comodidad traer silletas el festival es apoyado por la comuna de Fortinolmos Edgardo en comisiones de hacienda y carnicería La Ilusión organiza programa radial el fogón del payador para consultas al 3482 643315 16 de noviembre Fortinolmos se prepara para el cuarto encuentro nacional e internacional de payadores los esperamos la época de algodón si se luce el cosechero domingo primero de diciembre vení con nosotros a disfrutar el tercer encuentro regional de payadores en el salón parroquial de Pando Canelones frente a la plaza comenzando a las 13 horas con la actuación de los payadores Diego Sosa Raúl de los Santos Héctor González Aníbal Ramírez Luis Alonso Emanuel Calero Omar Almirón Héctor Ramírez Carlos Torres Gustavo Núñez Adema Rocha Facundo de los Santos y Alejandro Castillo Folcloristas Salome Rodríguez y Gabriel Martínez Recitador Criollo Álvaro Lapor guitarristas Fernando Valdés y Hugo Valdés Bono Colaboración 300 pesos Los menores de 10 años entran gratis Con la entrada se sorteará una guitarra criolla Conducción del espectáculo a cargo de Cristina Alonso y Carlos Alberto Montero Organiza Julio Guillermo Martínez y el programa Mientras Tenga la Vida de Radio Continental Teléfono de contacto 096-866-6111 no lo olvides Domingo 1º de Diciembre Tercer Encuentro Regional de Payadores en el Salón Parroquial de Pando Canelones Italia Containers Italia Containers Estamos en Ruta 6 Kilómetro 26 en Palme de Sauce Canelones Comunicate al 094-6407-48 Italia Containers Condimentos El Fogón Somos una compañía de sabores con historia arte y tradición presentes en cadenas de carnicerías pollerías pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar el comercio o la industria gastronómica elaboración con productos naturales con materia prima especialmente seleccionada sin sal sin químicos sin aditivos y sin conservantes visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy y conozca más de nuestros productos realice su consulta o su pedido al teléfono 2695-8001 o al celular 096-565-8002 095-800-75 095-800-75 Condimentos El Fogón desde 1978 abrazando a las familias con calor aromas y sabores invierta en publicidad el Fogón de la Patria Grande y Radio América le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay comuníquese con los teléfonos de la producción 095-220-211 o 2211-2256 Precios promocionales Pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional Bueno gente linda estamos en la recta del final agradeciéndoles a todos los que se han comunicado saludo a Mabel Burgis a su nieto Benicio que nos llamaban directamente desde Buenos Aires al celular gracias por contactarse con nosotros también a Liz González que anda por ahí saludos a todos nos dice a Liz González también voy a entrar al perfil de Silvia Álvarez ¿lo tenés ahí? ¿tenés? Ya lo tienen en la transmisión ¿no? Yo tengo algunos saluditos desde Viña del Mar que dice hola muchachos éxitos desde Viña del Mar nos dice Juan Carlos Barraza después Domingo Rizziuk perdonen si digo mal los apellidos las pronunciaciones no son complicadas no lo sé feliz día a mi vieja hermosa dice Domingo y Emanuel Madabs dice feliz día para todas las mamis bendiciones Rosana Reina en el perfil de Silvia Álvarez dice saludos amigos buen programa gracias a la serie rica del departamento de Colonia Colonia Valdense nos está escuchando manda un saludo para ti también Silvia bueno muchas gracias bueno este número desconocido no puedo extender ahora este a ver Teresita adelante con el programa nos dice José Ramos compañero del taller que anda por ahí ahora lo vamos a ayudar en la payada Teresita de Colón abrazo para todos nos dice desde la blanqueada a ver que dice un abrazo grande un abrazo grande prendidos al fogón como cada domingo muy bueno el programa Daniel Bulfo y Marcela desde la blanqueada ah bueno muchas gracias hijo mío gracias Huguito Dichón dice saludo para todos soy Hugo Dichón barrio de la Aguada la capital uruguaya hincha nacional a muerte dice si creo que hincha nacional bueno vamos a reiterarle la invitación para la semana de Juan José de Melo en la escuela Rubato así la gente no se olvidan de esa actividad bueno vamos a comenzar el sábado 3 perdón el domingo 3 de noviembre hora 19 arranca la película la película Juan José de Melo cantor de Aldea una creación de Luis Varela con Jesús Sánchez y después vamos a estar allí con Ivón y con Ceballos haciendo algunas canciones y el director Luis Varela va a estar presente también en la proyección de la película y después si quieren charlan con él hacemos un pequeño foro que bueno unas preguntas como para hablar sobre lo que lo motivó a hacer la película y con qué se encontró después bueno el miércoles vamos a tener unos talleres que esos son abiertos abiertos a todo es buena información es información es información en tres órdenes digamos una que tiene que ver con música y la historia del piano otra que tiene que ver con el marco jurídico para los artistas en el Uruguay y otra que tiene que ver con las posibilidades que hay de obtener apoyos financieros para discos para giras para estudiar bien bien muy bien que hay bastante y no están muy utilizados en realidad porque la gente a veces como que se entera después que pasó claro y sin embargo hay unas cuantas posibilidades ah bueno hay que aprovechar hay que aprovechar y después el sábado 9 a la hora 21 vamos a estar presentando el disco el último disco cuando se me lo canta autores que también está presentándose en España bueno Norita anda preparándote sí ahorita te queremos ver en la escuela sentaditos los dos ahí adelante a ella le encanta además me vienen prometiendo que van a ir a algún evento así que ahora no no pero ahora está con José de Melo ahora es por él no es por mí viste no 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 es por vos José de Melo porque la otra vuelta cuando estuviste en el cita rosa bueno me dijo traeme entradas por favor traeme entradas y fue está bien yo no me pongo celosa encantada bueno yo te digo lo que dice ella encantada así que no se pierdan llamen infórmense y compren entradas a través del 099 45 7700 domingo miércoles y sábado 9 de noviembre las entradas son para el domingo ¿no? y para el sábado lo demás es libre vamos a dar la dirección Juan Polié 1543 esquina Bransen con cupos limitados porque es un auditorio pequeño así que vamos arriba si ya lo conocemos si si lo habrán conocido bueno nos estaban llamando desde se nos cortó la transmisión le pedimos disculpas a la gente que nos está viendo nuevamente porque se cortó una transmisión nos entró una llamada desde Italia el amigo Viaggio nos estaba viendo y nos preguntaba ¿es en vivo? es en vivo ah que lindo es en vivo es en vivo es en vivo era tan en vivo que se cortó nos llamó el whatsapp desde Italia a mi se me cortó también me parece que era el mío que me había quedado sin batería muchas gracias por ese llamado Italia que divino muchas gracias hay que volver a engancharse no me alcanzas la púa que está allá atrás esa puita ahí está vamos a irnos a una payada porque en los últimos minutos queremos saludar a toda la audiencia ahí se presentó se presentó la filmación ahí ahí está perfecto ¿qué dice? Don un abrazo para la familia de este amigo nos dice María Teres la profesión de María Teres estamos en 10 minutos muy bien 12 minutos ah estamos regio regio bueno recordaron entonces todo impecable puedo mandar saludos porque ya se nos termina el programa Leonardo Cuadrado dice mandaba saludos saludos Silvia y a Diego programa como haciendo patria en vivo nos dice y después también desde Argentina Piu Marina que tiene el programa allá dice buenas tardes Silvia feliz días de la madre aquí en Argentina es hoy claro 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 bueno el payador joven payador de Minas de Corrales entonces estará saludando a todos los lugareños allá del norte de nuestro país y agradeciendo también a tu familia que está prendido en la audiencia si un saludo grande para todos como estás viviendo las experiencias del arte aquí en el sur y gracias a Dios bien este creo que si no me hubiera venido acá a Montevideo a estudiar no estaría involucrado tanto con el arte que bueno eso y ahora se están preparando los gurises una nueva competencia en Santa Catalina en el departamento de Soriano vamos a ver si los gurises van por allí a competir va a participar de un certamen que desde luego es algo sano y le hace bien por el hecho de foguearse también entrelazarse con los demás gurises de todo el país así que va a estar bueno por ahí pero vamos a saludar a toda la gurizada y a la gente linda que le gusta el arte del payador también bueno adelante los ganadores vamos arriba muy bienvenido Emiliano fogón de la patria grande con tu presencia se expande como un apretón de mano a mí me resulta sano y en una reminiscencia que cante a tu querencia con tu guitarra de escudo enviándole un gaucho saludo a toda nuestra audiencia hoy ya los voy saludando si hasta aquí pude llegar para mi canto dejar y las coplas ir sembrando el canto ya ir ilvanando con la rima que se expande si mando un saludo grande que sea de corazón muchas gracias al fogón fogón de la patria grande el agradecido soy yo por tenerte hoy aquí con profundo frenesí y un fuerte abrazo te doy tan firme como un convoy en el sano proceder debemos corresponder en los rumbos milonguero a los gauchos compañeros que integra nuestro taller a todos los compañeros mi canto les voy a dar pues si yo vine a cantar con mi saber campero si me afirmo si me afirmo en el sendero para dejar decimales somos gauchos orientales que hoy cumplen pues su afán hoy cantará el arachán con el joven de corrales hace horas yo estuve en tus pagos de ribera cantándole allí en tranquera y este arte bien mantuve elevado hasta las nubes dejando los decimales pago que con vendavales de versos improvisados nos venían mancomunados con el criollo de corrales ya que anduvo por ribera y supo muy bien cantar pues la semilla plantar con su guitarra campera por los pagos de tranqueras el bardo se fue viajando y digo ya asegurando dejó la copla más bella que opina en la tierra que ya se trajo algún contrabando contrabando de sonrisas de palmas y de emociones si hermané los corazones con la poesía precisa si el arte se jerarquiza al demostrar el talento tirando versos al viento donde una milonga gruñe le vi agradecer a Núñez dejó mi agradecimiento yo sé que le fue muy bien que muy bien lo recibieron si la mano le extendieron de la milonga al vaivén este canto que es mi edén me sale tan espontáneo pero él es tan momentáneo que en el viento se perdió y sé muy bien que improvisó con un bardo escondoterráneo ese es el bardo caberera mi buen amigazo Luis que anda por todo el país con su guitarra viajera y saludarlo quisiera con mi guitarra templada por tan hermosa jornada si es que el saludo le llega saludando a esos coreas por compartir la payada ya que fue por tranquera ahora le voy a decir pues si puedo discernir de los pagos de Rivera con su guitarra viajera en líricos decimales voy a dejar los puntales a la hora de cantar y lo quiero invitar pa' que vaya por corrales corrales pago del oro que el extranjero ha asaltado sus entrañas ha arrancado quitándoles el decoro más un saludo no demoro a brindarles como halago si por esa tierra embriago un saludo fraternal linda esa tierra oriental que lindo su hermoso pago que razón mi camarada que el extranjero saqueó la riqueza se llevó dejando muy anhelada pena que amargada le canta le canta payador con un inmenso dolor pero con la más certeza de que esa buena riqueza se nos fue mal exterior yo quiero yo quiero decirle a Luis a Ivón como a Juan José y a Silvia saludaré como a mi hija muy feliz que defendiendo el matiz nos honran con su presencia acto de benevolencia pues saben decir presente como los queridos oyentes digo nuestra gran audiencia el a es el arte del payador que es el canto más genuino y aquí yo entrego mis trinos pa' demostrar el valor con orgullo con honor hoy mi verso se delata con el canto que hoy relata va a buscar cierta altura es muy rica la cultura de ambas márgenes del plata por el día de las madres en la tierra argentina es hoy que mi verso trina y que él nunca lo taladre con el cantar donde cuadren donde cuadren los cantares en cualquiera de los lugares con la guitarra preciosa así es lo que dice Sosa y lo afirma el gaucho Suárez bueno antes de irse antes de irse cuántos minutos nos quedas Eva estamos bueno rápidamente nos nos debíamos un presente querido Juan José y te vas a llevar no solo eso también te vas a llevar algunos de los productos de condimentos el fogón que son unas exquisiteces para ya decía un anécdoto me acompañó en el prado cuando tenía el fogón y fue una grata experiencia muy lindo con un asadito un vino y condimento del fogón ya está Emiliano también se lleva los condimentos del fogón para hacer un asadito eso bueno gente nos queda nada segundo gracias a todos el martes está por allá si martes de 19 a 20 en radar tv nos vamos nos vamos nos vamos el domingo que viene nos seguimos haciendo patria chau 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 voten bien